Algo verdadero que sale del corazón Que si te quiero niña en eso tengo razón Quiero decirte que yo te quiero amar Que quiero volar juntos tú y yo hasta el espacio No sé cómo le hace este pobre corazón Lo único que sé es que te ha brindado su amor Lo malo que no sabes lo que yo siento Que yo te quiero demostrar mi sentimiento Y no miento al decirte que eres tan bella Que me gustaría que tú fueras mi doncella Tus ojos son más brillantes que una estrella Tus ojos son más brillantes que una estrella Mi amor por ti es más grande que el universo Hoy quiero confesarte que solo en ti pienso Solo en ti pienso Me he dado cuenta Que si te quiero amor Mi mundo contigo así lo he soñado Quiero que seas la princesa de este cuento Encantado, hechizado de tu lindo amor Belleza de niña, dueña de mi corazón Estrella resplandora que quisiera alcanzar La nota de esta canción que te quiero dedicar Lo eres todo, todo para mí Daría todo por estar junto a ti Mi amor por ti es más grande que el universo Hoy quiero confesarte que solo en ti pienso Hoy quiero confesarte que solo en ti pienso Solo en ti pienso Me he dado cuenta que si te quiero amor Yo me he dado cuenta que si eres la ideal Creo que este amor ya se pasó de lo normal Amarte es lo que quiero, lo quiero poder lograr Y de este amor nunca vayas a dudar No lo dudes, mi corazón no mentiría En serio si me gustas en persona te diría Pero sabes que, me falta el valor Porque es muy tímido este corazón Es el Chucky y el Lock Mi amor por ti, Remix Dictando sentimientos, 2010 Y esto va pa' ti